Ven, Jonathan. ¿Qué? ¿Estás ocupado? Ahí viene, Jesús. Jesús, say hello. Claro. A ver, soy Jonathan, súper ocupado. Hablando cosas. Hablando cosas. Un día saludo, loco. Santo Domingo, hoy traje. Me las voy a ir a topar a todos. ¡Es el sexo salvaje! Estamos en los de trabajito. Un saludo, un saludo, un saludo.